no 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 una vez en serio ya porque ya quiero de volada este ya todo y bueno chicos este hasta les quería decir de que el directo lo estaba haciendo y ya lo termine y lo subí y me dijo este video no tiene así bla 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 y no se que tanto como no se subió y quería hacerse todo pero no pudo osea hasta hice la escopeta y todo ese show pero no osea encontré un oso osea un oso que que ella que ella quiere a ver si puedo hacer el final osea porque no se como no se que la mejor dice la mejor dice la mejor dice que me voy a poner el inglés vale 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 ya se me cuido ya se me cuido ya se me cuido quítate vale acá no hay nada obvio obvio ahora es que lo voy a subir porque yo no escucho nada vengo aquí está el oso aquí está el oso y si yo lo agarro estoy muy enfadadísima pero paradísima vale ahí necesito un poco un destornillador pero no entro la escopeta una oportunidad genial vale hay unas pinzas que hay una cifra que hay una cifra que hay una cifra que hayes que hay una cifra medio ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, se me cayó eso. ¡Cállate! Do you want to play hide-in? ¡Sí! Es un pico muy pesado. A ver si la pongo arriba. A ver si la pongo arriba. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, bitch! ¡Vale, vale! A ver si la pongo arriba. ¡Vale! ¡Nos vemos! ¡Vale, chico! ¡Vale, chico! ¡Vale, chico! ¡Vale, chico! ¡Vale! ¡Vale! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!